Dale pues nos vamos por ahí con algo bonito, sé que no eres libre Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar, sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar Ay, porque te encontré, porque no eres libre Ay, ay, y me enamoré de algo imposible Ay, si supiera que me quiere Solo eso y bastaría Para pedir que me besen todo, todo, vida mía Esto es para ti, chaparrita Nobleza Ay, porque te encontré, porque no eres libre Ay, ay, y me enamoré de algo imposible Ay, si supiera que me quiere Solo eso y bastaría Para pedir que me besen todo, todo, vida mía Solo eso y bastaría Gracias.